Hola, soy Mireia López, alumna de cuarto de Biología y desarrollo Proyecto Natura. En este vídeo voy a presentar mi proyecto, para después hablar sobre su estructura y exponer cómo lo he desarrollado. En este proyecto se está llevando a cabo en la purísima del grau, en la clase de cuarto de secundaria, y se titula ¿Es la simbiosis la clave de la evolución celular? Su estructura tiene como finalidad la comprensión de la teoría endosimbiótica. Las explicaciones fueron destinadas al concepto de simbiosis y tipos de células. Se centraron en dos órganos principales, las mitocondrias y los cloroplastos, imprescindibles para entender lo que es la teoría endosimbiótica. Las sesiones en las que se viene el proyecto son estas. En la primera sesión se trató el concepto de simbiosis, así como sus diferentes clasificaciones. La clasificación que dividía la simbiosis en mutualismo, parasitismo y comensalismo fue puesta en práctica con un juego de cartas. Este juego tuvo como objetivo formar parejas de los distintos tipos de simbiosis. Finalmente se realizó un CAHUT como introducción de la siguiente sesión. En la segunda sesión se explicaron las células prokaryotas y eukaryotas. Como orgánulos destacados, se vieron la mitocondria y el cloroplasto. Finalmente se expuso la teoría endosimbiótica. Mediante actividades online interactivas, los alumnos aprendieron estos conceptos, rellenaron las partes de estos orgánulos en algunas imágenes y ordenaron las fases del proceso de la teoría endosimbiótica. Se culminó la sesión con un pasapalabra para poner a prueba su aprendizaje. En la tercera sesión, los alumnos se desplazaron hasta el Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia. Por un lado, los alumnos trabajaron con microscopios ópticos, visualizaron muestras biológicas e incluso hicieron algunas preparaciones. Más concretamente, visualizaron ciertos orgánulos como cloroplastos, otros tipos de plastos, mitocondrias y células eukaryotas como las neuronas o los paramecios. Por otro lado, hicieron un taller con impresiones 3D de cada tipo celular. En esta actividad, los alumnos rellenaron unas fichas incompletas de las partes de cada tipo de célula. En una cuarta sesión, los alumnos de cuarto de la ESO prepararán talleres para los alumnos de quinto y sexto de primaria, centrados en el concepto de simbiosis. Finalmente, en una quinta sesión, desarrollarán el proyecto con primaria. Muchas gracias.